El futuro de la nueva PAC está en juego. El nuevo Parlamento, el que nazca del 26 de mayo, y la nueva comisión, la que derive de ese Parlamento, tendrán que tomar muy en consideración lo que hoy aquí hemos hecho. Acompañada por representantes de las sopas agrarias, la consejera ha defendido ante eurodiputados la postura común de Castilla y León. No puede reducirse la financiación actual. Y hemos venido de Castilla y León a defender lo nuestro a Bruselas. Tenemos que tener herramientas concretas para el eslabón más débil, que somos el sector productor. Las enmiendas presentadas proponen una nueva partida en los fondos europeos para las zonas rurales más despobladas. Es la mejor forma de luchar contra la despoblación. Un fondo que tendría una dotación especial y una cofinanciación adicional y especial por parte de la Unión Europea. También orientar mejor las ayudas y garantizar la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria. Habilitar instrumentos que permitan una mejor gestión y mayor transparencia de información en este equilibrio en la cadena de valor, para fortalecer la capacidad negociadora del agricultor. Las decisiones que aquí se tomen afectarán a 35.000 castellanos y leoneses que dependen del sector.